No pero si tú creas de cuenta que esos de ellos vienen de su caí, sabes que aquí compran todos las buzonas, a la calle, a la calle, a la calle, a la calle, a la calle. Vamos a pasarlo... Me voy a hacer algo. Vamos a pasar a pasar acá. Ya, sí. Acabo. Vamos a pasar en la calle.